¡Muy buenas a todos señores, señoras, chicos y chicas, personas en general! Hoy vamos a seguir con el juego que empezamos ayer, Game of the Ticcon. Hacemos Game of the Ticcon la tubería. Ayer bordeamos la banca rota y lo pasamos jodidamente mal. A ver si hoy lo hacemos algo mejor. Nos recuperamos un poco y quizás Lodaya sea un presagio y nuestra compañía sea una especie de square. Y nuestro próximo juego sea un pelotazo al estilo Final Fantasy. ¿Quién sabe? Puede ser. Bueno, sin más, vamos a darle candela. Click para continuar. Bueno, aquí estamos. Vamos a hacer un informe de estos. Generar reporte de juego. Venga, ¿de cuál? El detective de Akayo Baker 2. Pues sí, lo vamos. Venga. El detective de Akayo Baker 2 ya no está en el mercado. Ha vendido 17.226 unidades y ha generado 120.610 en ventas. Bueno, está bien, oye, no está mal. Con esto pude pagar el préstamo que me hizo Bruselas, que me rescató Bruselas. Acordémonos, me rescató Bruselas. Bueno, bueno, sigamos. Tenemos 31.000, habrá que hacer unos trabajillos para segundas empresas. Vamos, que no vamos a tener que prostituir. Pero bueno, a ver, los análisis del juego. Bueno, venga. A ver, investigador y simulación es una combinación adecuada. Bueno, bueno, aquí nos arriesgamos el otro día ayer un poquito. Motor parece ser, parece ser no muy importante para este tipo de juego, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño fallo, pero se aprende de los fallos. Se aprende de los fallos. Muy bien. A ver, si vamos a hacer otro General Reporter. Ah, hay que hacer del efecto masa. No tenemos otro para generarlo, ¿vale? Y así tenemos más orientación de los gustos de la gente. Nuestro análisis por el lanzamiento del efecto masa está completo y tenemos los distintos resultados. ¿Espacial y rol es una combinación terrible? ¿Terrible? Joder. Gráfico parece ser muy importante para este tipo de juego. Rol y espacial, muy malo. Que se lo digan a EA. Madre mía. Coincidencia, plataforma, género. Rol, gomodores, 64, buenas. Bueno, bueno. Aquí hemos metido un poquito la pasta. Vamos a hacer... Encontrar contratos laborales para ganar un poquito de dinero, que no tenemos nada. Tenemos 23.000. Si queremos comprar la licencia de desarrollo de la Nimbendo, pues habrá que ganar algo de pasta. Venga, encontrar contratos laborales. Los contratos son una herramienta útil para ganar algo de dinero extra cuando tu balance es bajo. Y también puede ser útil para generar un pequeño número de puntos de investigación. Con esto investigamos motores, tecnologías... Los contratos requieren que generes cierta cantidad de puntos de diseño y tecnología antes de que el tiempo se acabe. Bueno, bueno. Veamos a ver qué tal va. Perdón. Decide con cuidado qué contrato aceptas. Si te pasas de la fecha de entrega tendrás que pagar una penalización. Así que es mejor empezar con pequeños contratos y ver qué tanto puedes manejar. Bueno, bueno. Muy bien. Este me paga 13k. Me penaliza con 3. 3, 6 y 7. Bueno. Hagamos un software de animación. Nuestra plantilla necesita aprender a usar estas tecnologías modernas. Venga, vale. Pues aceptemos el contrato y empecemos. Vale. Esto creo que lo hacemos bien. Ahí. Sí. Sí. Lo conseguimos. Estudios recientes. Informe de la industria. Estudios recientes sugieren que la creciente variedad de dispositivos dará lugar a un mercado para juegos más especializados. Algunas plataformas serán populares entre los jugadores jóvenes, mientras que otras atraerán a los grupos de edad más avanzada. Conforme más diseñadores entren en el mercado, se espera que los mismos centren sus juegos en grupos específicos de edad para lograr un mayor impacto. Nueva investigación. Nueva investigación disponible. Público objetivo. Muy bien. Excelente trabajo. Ingresaremos 13.000 en tu cuenta. Muy bien. Al mes pierdo 8. Contrato laboral. Aquí Jason, el cliente nos acaba de decir que el contrato fue completamente completado exitosamente. Excelente trabajo. Usualmente tengo nuevos contratos cada 6 meses. Entonces, revisar cada tiempo. Muy bien, vale. Encontrará contrato laboral. hagamos otro vale pues otro así vamos a ver un poquito a ver un poquito de diseño venga va 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 bien contrato cumplido ingresaremos los 13k en tu cuenta muy bien bueno ya tengo 41.000 esto esto va 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 estamos prostituyéndonos pero bueno y otro más este quizás ya sea un poquito más serio tres semanas aceptamos me pagan me pagan nunca más quien dijo miedo tras el gran éxito tras el gran éxito de la consola tes o sea la invento los rumores apuntan a que vena vena que compañía será vena no lo sé esto es muy extraño que se utilizan los nombres madre mía es tan sutil que no entiendo que consola que compañías verán otra compañía japonesa planea lanzar su propia su propia videocasera videojado de hoy estoy tontico su propia videoconsola casera muy bien a ver venga ahora diseño venga 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 ay 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 venga sí sí por los pelos gracias por engregarte de este ingresaremos 14k en tu cuenta muy bien mañana 47 en esta manera hagamos un juego nuevo hacemos un juego nuevo venga va crear un nuevo juego pues hacemos de furbo haz uno de furbo y se va a llamar epa pro fifa actúa shock 0 1 1 profifa actúa shock 0 1 ah está bien está bien escoger tema deportes género simulación plataforma uuuh la licencia cuesta 80.000 no hay dineros rol y simulación vale todavía no hemos hecho nada para pc pero es que el pc tiene 27 de cuota al mercado no se está jodiendo la test si no tenemos dinero para pagar la licencia de desarrollo bueno bueno pues la comodores motor real motor engine 1 bueno a ver combo muy bueno vale me cuesta 50.000 no me jodas no no pues no no quiero motor no por favor que me he quedado sin pasta otra vez voy a hola tío bueno a ver siguiente gráfico 2d venga va no 2d v1 porque si no vamos mal vamos mal 2d 1 no a ver que hostia venga va pues no lanzamos venga va menos 2k así no vamos a avanzar eh misiones para abajo jugadorías a tope y motor ahí 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 un poquito menos de motor madre mía que mal vamos que mal vamos ya estamos a través de número rojo señores madre mía esto no es lo mío joder si la primera vez que lo hice hoy vena confirma confirmó los rumores acerca de su nueva consola y anunció máster v hombre han cambiado un poquito el nombre el diseño es un poco así así pero bueno la empresa aseguró que la tecnología de la máster v es superior a la mundialmente exitosa test del invento y pretende lanzar al mercado de los meses siguientes me da que a ti no voy a invertir en ti bueno por el momento es que no puedo invertir en ninguna necesito pasta y ya tengo 10.000 de déficit osea que mal vamos diálogos para abajo dirección artificial sube diseño nivel para abajo venga tira a lo loco a lo loco venga tecnología 10 sonido venga para arriba mundo para abajo gráfico para arriba venga va como no ganamos dinero tal vez no vamos a la mierda bueno bueno a ver mejoras pum 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 ah no joder vale terminar nuevo record a ver si me sirve de algo mi pro fifa actúa soft 0 1 hala gráfico 2d lo que ha subido lanzamos venga lo hacemos total ya gasto dinero algo habrá que hacer a ver las críticas ole ole es muy buena ahí ahí estamos venga venga fiesta fiesta naaa venga le damos un 10 un 10 no un 10 no me va a dar venga 6 7 8 venga ahora me has dado un 5 no? bueno bueno muestra potencia bueno bueno esto nuestro mejor parece ser nuestro mejor juego hasta el momento la tubería va por un buen camino puede ser quien sabe veamos veamos a ver las ventas la primera hagamos un reporte de juego vale hola 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 12.000 en una semana muy bien hola hola no corto el mar no corto el mar si no vuela un velero bergantín vaya vaya nuestros análisis por el lanzamiento de pro fifa pro fifa actúa social 1 este completo a ver diálogos parece ser no muy importante pues se me había metido diálogos no? vale muy bien a ver a ver pues hagamos otro ya que estamos no va vamos a investigar un nuevo tema un juego de rol sobre cárceles tendría podría estar bien un juego de carreras estaría bien también o un juego de rol de escuela y hacemos un persona pues creo que voy a investigar estos tres pero tengo que hacerlo de uno en uno vale pues primero vamos a hacer uno de coches simulación y carreras vale carreras no puedo hacer más de la investigación uff esto cuesta 30k 40k y habrá que investigar luego el sonido mono cuando lanzemos nuestro próximo juego a ver inicio investigación venga chablote tu puedes vale vale me gusta me gusta más yo bastante dinero con el pro fifa vale vale lo de siempre en esa consola que solo se vende en Japón y en Estados Unidos pues así así ya veremos muy bien me parece investigación completada carreras pues bueno hagamos un juego nuevo de carreras crear nuevo juego eh necesidad de velocidad 1 no necesidad de velocidad así pues también necesidad de velocidad epa escoger tema carreras género simulación plataforma pues podríamos comprar la licencia del test si porque la cuenta del mercado está en 27 master system bueno master system master v está en 27 también el pc está en 21 y quien sabe quizás luego también me compre la de la master v y así tengo tendría que sacar un motor eh vale elegir motor ah motor igual mucho muy bien venga gráfico 2d y lo subiremos a nivel a gráfico 2d v2 ahora lo subiremos de nivel comenzamos desarrollo a ver si es de juego de coches a ver historia de misiones para abajo jugabilidad así y motor así así tengo unos buenos gráficos no bueno así vale vamos a hacer un juego con una buena simulación una buena jugabilidad un buen motor gráfico bueno ya no está en el mercado ha vendido 34.000 bueno no está mal bueno casi 35 y ha generado 243.000 uff casi 244.000 atento al dato bueno bueno a ver si ahora nos la cagamos diálogos diálogos para abajo diseño de nivel inteligencia artificial diseño de nivel para un juego de simulación mmm el escenario el escenario tiene que estar bien diseñado pero bueno si son circuitos pongamos un poco pero por poner no sé muy bien hasta qué punto hasta qué cierto punto esto es necesario bueno bueno sigamos vale venga 10 no sé vale venga no te pares gráfico y sonido ahí está bien eso está bien así diseño de mundo si es un juego de para nintendo el mundo pues como que no necesita mucho o sea no es un un juego estilo Need for Speed el el Rivals así que así creo que está bien vale además de que los mundos creo que son más para juegos estilo Roll creo que no me queda un buen juego si nos guiamos por estas estos dos de aquí diseño y tecnología contra más alto sea el número creo que mejor juego es ya 20 de tecnología o sea juegos gráficamente va a ser la bomba juegos casuales aclarado estoy ni invento pues juegos casuales lógicamente no hombre no exálicas recientes demuestran que el Gopodore 64 está perdiendo cuota de mercado frente al resto de fabricantes de pc muy bien vale vale en una en un comunicado no oficial un empleado de G64 ha dicho que la compañía no ha sido capaz de introducir ordenadores de altos precios para introducir ordenadores de altos precios para competir con competir con trapeces más modernas y avanzadas vamos claro vale pues ya lo terminamos vale gráficamente va a ser la bomba jugablemente pues no está nada mal yo creo que creo digo creo el resultado de las notas creo que va a estar parecido al FIFA al 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 actúa creo que creo que van a rondar y van a rondar ese juego así que veamos lancemos el juego a lo loco a ver las críticas bueno bueno ya empezamos con un 8 calcamos ojo 2 8 esto es bueno vamos bien 3 8 va a ee muy bueno muy bueno nos está gustando va bien ee ee un triple 1 8 muy buena así me gusta mi hombre vale informe vale, si, seleccionamos hemos vendido 14.000 la primera semana ya tenemos 113.203.000 muy bien, muy bien carreras y simulaciones es una combinación muy buena, historia y misiones parece no ser muy importante vale necesidad de velocidad muy bien, muy bien y tengo 823 fans muy bien, hombre noticias según los datos de mercado, el juego recientemente publicado, necesidad de velocidad ha sido un éxito inesperado, inesperado inesperado, joder madre mía, humilengo hoy entre los jugadores, la diseñadora, la tubería es más bien nueva en la industria del videojuego, pero esperemos impacientes por ver que harán a continuación que haremos, que haremos pues por el momento, investiguemos que podemos investigar señores, que podemos investigar a ver, misterio misterio, una aventura misterio, que tal, oye una aventura misterio no pinta nada mal una aventura misterio no pinta nada mal aunque un juego de rol en la cárcel tiene su rollo ahí, estilo Pision Break estamos así, así, así misterio escuela rol en la escuela iniciemos oh, la Game Boy oh no, la Game Link invento muy bien multijugador, voy a con eso ir por cable muy bien me parece la Game Link tiene poca potencia en comparación con PCs y demás consolas, que podría ganar muchos seguidores debido a su bajo coste y su excelente movilidad muy bien el próximo mes llega la Game Link muy bien bueno, bueno ya tenemos 333.000 358.000 muy bien hemos vendido más de 50k en necesidad de velocidad muy bien esto es un buen signo vale muy bien vale pues hagamos un nuevo juego o investigamos tutoriales de juego podemos investigar los tutoriales de juego y así hacemos un juego de rol guapo con tutoriales puede ser está bien vale y luego haremos también lo del público objetivo y lo mandamos a o a jóvenes o a adultos vale tutoriales de juego muy bien me parece no, no me jodas tengo que un nuevo motor no fastidies con lo que me costó el otro bueno por el momento vamos a seguir así hasta que andemos un poco más holgados creamos un nuevo juego la escuela la escuela la sombra de la escuela la sombra de la escuela tema escuela género rol plataforma la test motor real motor engine 1 siguiente me cuesta 60 y bueno vale está bien gráfico 2D si vale comencemos desarrollo motor si historia misiones y rol así jugabilidad así así y así no hace falta vale sigamos ya han lanzado la game la game link otra forma conocida de llamar gameboy necesidad de velocidad ya no está en el mercado ha vendido 59.000 y ha generado 416.000 mola somos los putos somos aquí hombre somos los blizzard diálogos a tope diseño de nivel así inteligencia artificial los enemigos si eran así paladades medio tonticos vale tengo unos diálogos de puta madre tecnología vamos fatal muy mal de tecnología tecnología va a un 6 madre mía que mal el diseño del mundo lo subimos aquí un poco gráfico si no va a tener muy mala que hostia todo a tope oye el sonido lo bajamos un poquito que también hemos contratado un nuevo uematsu vale venga vale 16 18 vale venga 10 ya va va 21 de diseño o sea un juego diseñado perfectamente de tecnología va así así gráficamente no va a ser punterísimo bueno un 13 no va a ser punterísimo va a estar bien va a estar bien o podemos dejar un poquito más así sube algo más de tecnología conforme aumentan los intereses de los videojuegos también crecen los lectores de las revistas especializadas estas publicaciones ofrecen a los diseñadores una estupenda forma de comercializar sus próximos juegos vale marketing ahora puedo hacer marketing vamos que puedo mandar demos de mis juegos a hobby consolas y a micromanía y a la distinta superjuegos vale muy bien vale venga lo lanzamos ya bueno gráficamente no va a estar mal oye a ver lancemos el juego si venga uff miedo me da oye mira mira no está mal no está mal no está mal este nos va a dar bastante nos va a dar bastante pasta oye mira no está nada mal oye no está nada mal me lo esperaba mucho peor la verdad siendo sincero me lo esperaba mucho peor a ver generar reporte de juego la sombra de la escuela venga así vale muy bien nombre no está mal ya tenemos los siguientes resultados escuela y rol es una combinación muy buena este tenía un poquito de así al salirme mal el rol espacio ya dudaba yo de esto jugabilidad parece ser muy importante aquí me te doy un poco la bata en la jugabilidad no le quiero dar yo mucha importancia pero joder aquí me he doy un mucho la bata bien pues creemos un nuevo mod investiguemos pongamos el sonido mono vale y hagamos un juego de rol de cárceles bueno ahora tenemos que hacer un nuevo motor claro muy bien para pasar de nivel tengo que sacar más de un millón de beneficio vale anda mira la game gear la pena gear que bueno muy bien así le fue así le fue a la pobre muy bien ahora tenemos que hacer un nuevo motor e incluir los tutoriales y el sonido mono gráfico 2D tutoriales oh nos cuesta 150k real motor engine 2 no bueno vamos a poner EVOL ah no entra EVOL no pues pon un 2 y si ponemos R M M E E Real Motor Engine EVOL EVOL voy a terminar con un bueno dejámoslo como antes real motor engine 2 muy bien pues lo desarrollamos si venga va taca taca tin tun tun venga mira el pong la sombra de arcolla ya no está en la venta 296.000 no está mal oye ha sido un buen juego ha sido un buen juego a ver vale lanzar la pena vale muy bien ya lo hemos terminado hagamos un juego nuevo crear nuevo juego primero vamos a ver cirugía que hay que volver a se me había olvidado tengo que investigar cárcel o a tema gobierno simulador simulador de gobierno al estilo trópico no estaría mal cárcel no cárcel vamos a ser fieles o un juego de cárcel acción si vamos a hacer una de acción no hemos hecho todavía ninguna de acción un beat'n'up un beat'n'up de scroll lateral el estilo Streets of Rage veamos veamos muy bien cárcel nuevo juego tema cárcel género acción plataforma no gamelink no 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 a ver primera vez veamos esto las cuotas del mercado oh tiene el 14 no me jodas tío aquí tiene más más cuota 14,5 14,5 19 la game gear gamelink 25 pues chicos pues a la gamelink me cuesta 50 50 oye venga no importa a mi barrotes sangrientos ¿estas sangrientos? si y que costo que tiene el sello de aprobación del invento que me lo ha dicho en invento lo que era el sello de aprobamento a ver siguiente gráfico 2D V2 si venga venga va fiesta si es de acción historia misiones una historieta normal jugabilidad hay que ponerse a tope y motor a tope buenos gráficos una historia así así una jugabilidad de puta madre ponemos esto y esto y esto guardar partida pues en un juego de acción de gameboy pues como que no hace falta mucho pero bueno no la ponemos total 5k si somos ya aquí tenemos ya pastuca mira mira ya vamos 8-6 vamos bien esto va a ser bueno la G64 vamos la Nintendo 64 se retira ah no vale vale 2 meses en la G64 la Commodore se me va a la cabeza se retira de la del mercado muy bien diálogos no para abajo diálogos nada inteligencia artificial son masillas diseño de nivel pues a tope sí supongo sí y un poco de inteligencia artificial y diálogos así venga vale este logro me ha quedado muy bien carcelación diseño de nivel tiene que estar bien diseñado juego inteligencia artificial aunque no se queden pegados contra la pared andándome vale y diálogos contra bueno bien así vale bien 8 10 9 uff uff esto se ha parado la cosa aquí se ha parado no va a ser un juego muy allá creo yo sonido y diseño el mundo para aquí sonido mono creo que le vamos a meter bastante de tecnología sí gráfico nivel 2 y base ar de puta madre sonido así bueno bueno oye no no está tan mal eh 18 18 parece ser un juego bastante bien gomodores ha declarado en bancarrota lo que casi me pasa a mí antes pobrecillos bueno 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 a ver si subimos esto un poco 19 venga pica código pica código bueno va no te viene mucha he sacado 5 juegos para gomodores y me han reportado 637.000 bueno no está mal oye pues terminemos no he sacado un récord en ninguno de los dos pero oye 18 y 19 no está nada mal creo que va a ser un juego bastante equilibrado bueno a ver gráficos 3D y gráficos 2D bueno bueno podemos empezar ya de los gráficos 3D bueno empezaremos ya con los gráficos sí uff pues hay que empezar otro motor gráfico desde el principio no jodas eso cuesta mucha pasta a ver la crítica miedo me da miedo miedo no 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 sube más no jodas chico sube más bueno 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 6778 me esperaba algo mejor pero bueno algo es algo ¿no? a ver como van las ventas bueno vendió 24.000 o sea no está nada mal tengo 1.164 1.600 fans 1.600 fans generar reporte de juego no tengo otro ¿no? va genial vale a ver que me dicen vale cárcel y acciones es una combinación muy buena historia y misiones parece ser poco importante eso ya lo sé cojones muy bien creemos nuevo juego hay el primer tema cirugía arrismo investigador carreras cárcel escuela deportes hagamos uno de escuela hagamos otro de escuela y rol que antes no fue muy bien escuela rol plataforma la hagamos para game link muy bien motor pongamos el el 2 luego el silencio de las aulas combo muy bueno vale pues a ver gráfico 2D bien y empezamos a ver historia y misiones para arriba esto motor lo bajamos jugaría tiene que estar muy por arriba que es el fallo que tuve la otra vez historia y misiones arriba muy bien vale así ok venga va barroces o 500 bueno 400 no ha estado mal ha vendido bien diálogos diálogos a tope diseño de nivel escuro págono así telecetro oficial así gráfico a tope muy bien diseño del mundo apagamos el sonido así vale gráfico muy bien vale muy bien a ver a ver a ver venga no creo que nos quede este juego muy bien pero bueno no tengo muchas esperanzas en esto juego no tengo muchas esperanzas en esto juego la verdad sea dicha Terminemos Bueno, diseño está muy bien Diseño Ah, hemos subido el nivel gráfico Vale Lanzamos el juego Mejor experiencia de usuario Vale Eso luego lo haremos Ay, el momento crucial Donde los dedos se cruzan Y los pelos se ponen de punta Veamos Oh, cojones Oh What the fuck Señores, nuestra casi primera obra maestra Casi, casi nuestra primera obra maestra Pero sin duda es un Mushkav Un Mushkav, acabo de hacer un Mushkav Tres dieces y un nueve Señores, hemos triunfado Olé, olé Y olé Venga, va Aforrarnos en ventas Olé, olé, olé 200, venga, va Dos millones El silencio de las algos ha alcanzado un récord de ventas En la compañía con más de 100.000 unidades vendidas Esta es una marca importante en la historia de la tubería Joder, y tanto Muy bien, muy bien ¿Te has labrado Nueva oficina? Felicidades, te has labrado cierta reputación y has ahorrado bastante capital Si quieres que la compañía siga creciendo El siguiente paso ideal es trasladarte a otra oficina He encontrado Perdón He encontrado una perfecta Perfecta en un parque tecnológico ¿Te gustaría pasar a la siguiente nivel? ¿Nos mudamos? Sí, nos mudamos y ya dejamos el capítulo aquí hoy Bien, bien, bien Hemos triunfado Hemos triunfado Oye, es que Hoy se nos ha dado bien la partida De pasar del otro día A estar al borde de la puta bancarrota Números rojos Y un rescate por parte de Bruselas A hoy sacar un juego Triplísimo Y tener más de dos millones de ventas No, dos millones De beneficio Pues oye Me siento orgulloso de mí mismo Ah, sí, presidente de la tubería Venga, va Así nos mudamos ¿Cómo serán mis nuevas oficinas? Oh, esto ya es calidad Oye, calidad Bienvenida a su nueva oficina Ahora que tiene una oficina Oficina más grande También se puede contratar personal ¿Puedo contratar negros? En el A ver No soy racista Lo digo en el sentido de Literario O sea, cuando contratas a alguien Para que haga tu trabajo Se llama contratar un negro No Empecemos Ah No No, eh No A ver Ahora que tiene un ocio Que hay desarrollo de clase mundial Para hacer mejores Aún mejores juegos Muy bien, me parece Oye, chicos Y que me puedo entrenar Ah, claro Es una También Ah, claro Sí, verdad No me acordaba Ah, se Se convierte también En una especie de sim Intentemos hacerlo Completar un curso De gerencia Que se necesita Antes de contratar A tu primer empleado ¿Vale? Para empezar Cierra este mensaje Y luego haz clic En tu mensaje Para abrir el menú De entrenamiento Vale Pues Vamos a entrenarnos Y dejamos ya El capítulo Eh Entrenar Supongo que será esto Eh Administración de personal Empezamos sin entrenamiento Y cuando termine Pues Dejamos el capítulo Amasado más de 500 mil En ventas Más de 500 500 mil En ventas Nos preguntemos Cuántas más Podrá vender Uff Es que yo quiera Chicos Es que yo quiera El último juego De la tubería Ha recibido críticas Muy positivas En general Stargames Le dio un 10 Diciendo Los juegos de error Funcionan bien En game link Si la tubería Sigue innovando así Podrían convertirse En uno de los favoritos De los aficionados Claro que sí Claro que sí Bien hecho Has completado Exitosamente Tu curso de gerencia Y ahora eres capaz De contratar Tu primer empleado Para empezar Cierra este mensaje Y luego haz clic En el botón Ocupar posición Que está cerca Del gran escritorio Muy bien Vale Pues Dejaremos que termine De subirme la pastuca Y ya está Y dejamos el El capítulo Venga Ah ya casi no se vende Vale El juego retirado del mercado El silencio de las aulas Ya no está en el mercado Ha vendido 739.769 unidades Es un millón de unidades Y generado 5.178.413 dólares Euros Pesetas Rupias Francos Marcos Libras Lo que tú quieras En ventas Muy bien Me parece Oye Mira La Mega Drive Oasis Claro es que allí Me parece que se llama Genesis ¿No? En Estados Unidos Creo que se llama La Genesis Vale Muy bien Vale Pues lo dicho Si os ha gustado Suscribiros Darle like Hacer lo que queráis Comentar Como en el otro capítulo Así que Aquí estamos para servir Y hasta el próximo capítulo En el que espero Seguir acumulando pasta Y hacer mejores juegos Hasta la próxima Que supongo que será mañana Saludos Vamos a ver